¿Qué tal? Buenas tardes chicos, me presento, mi nombre es Alejandro Aguilar y bueno, yo soy investigador sobre la marca Caspo y como bien sabemos ustedes son parte de la población de EBC que ha consumido y que no ha consumido dentro de la cafetería Caspo A continuación, ¿me pueden apoyar en presentarse diciendo su edad y su carrera? Iniciamos de este lado por favor amigo Alejandro Caso, 21 años, Mercado Técnico Marco Vega, Finanzas, 19 años María Fernanda Torres, Mercado, 19 años Natalia Juárez, 19 años y Administración de Empresas Kenia García, Connie y 19 años Claudia Medrano, Connie y 19 años Susana Alcázar, 19 años y Administración de Empresas Eduardo Estrada, 20 años, Mercado Muy bien chicos, pues mucho gusto Como les comentaba, vamos a investigar un poco sobre lo relativo que tiene, ahora sí, Caspo dentro de su institución Y que es importante el servicio que ha desempeñado durante 5 años ¿Vale? A continuación les voy a dar un tema a debatir, me gustaría que dieran un breve, este, no sé, una breve opinión respecto al servicio en general en México Que sería, en México no sabemos ofrecer un servicio de calidad y por qué lo consideraríamos de esa forma Yo creo que nos conformamos mucho con lo que nos den Ok Puedes decirlo, si nos dan un servicio mediocre y nos conformamos, no pedimos más Ok, bien, gracias También depende mucho de lo que quiere la Administración Porque muchas veces hay quejas y sugerencias Pero los de la Administración les da igual y siguen consumando el servicio Claro Ah, pues, sí, como dijeron, yo creo que, pues no estamos acostumbrados a exigir lo que deberíamos, lo que sería justo obtener Porque, pues, a lo mejor por las prisas o lo que sea, es como, bueno, ya, ok, me aguanto el mal servicio O a lo mejor no, hacer como, pues, discutir con las personas también te lo aguantas Yo también me voy mal porque nos conformamos y también siento que, como por parte de las cafeterías, restaurantes, o todo ese caso Como que no se exigen a ellos mismos a dar un mejor servicio, o sea, solo es como el trabajo y lo tengo que hacer y ya Entonces, como que no se van mucho a dar calidad hacia las personas Yo siento que a veces no le dan como la importancia debido al servicio Y se enfocan como, pues, nada más va a entender al cliente Y, pues, sí, como lo que comentaron mis compañeros Así que, pues, que también creo que depende mucho de cómo los haya entrenado Los que van a dar el servicio Yo creo que sí somos como muy confundistas Y que queremos todo rápido, fácil Entonces, yo creo que también por las prisas de dar todo y seguirle También lo hacemos muy Ok Igual como lo han estado mencionando Yo creo que, bueno, las personas o los usuarios Se conforman con el trato que se les da Y se acostumbra, ¿no? Como está recibiendo el servicio de cierta forma Y por parte, pues, de la empresa, restaurante O del otro lado, por decirlo así Pues no buscan como tener una mejora continua Porque se acostumbran a llevar las cosas y hacer las cosas de cierta forma Yo creo, bueno, como ya lo mencionaron Uno como cliente, pues, nada más se conforma con el servicio que le den O sea, no buscan como exigir más de que Ah, trátame mejor, háblame más bonito O sea, no simplemente con que nos atiendan Con eso tenemos Sí, claro Bueno, chicos, les comento Bueno, la encuesta va a ser de tres bloques El principal sería la oferta El segundo, frecuencia Y el servicio Que han estado interactuando con la cafetería Caspo Les voy a plantear la siguiente pregunta Para que me puedan apoyar ¿Qué productos son los que más te gustan de la cafe? En mi caso, yo creo que como uno como carne Pues un muffin Un muffin, ok, muy bien A mí el cappuccino El bagel de pollo enchilado Y la ensalada de pollo enchilado Ah, ok, muy bien El bagel y los chilaquiles Igual el bagel de pollo enchilado Y los chiles con pollo enchilado Las sincronizadas de pollo asado Ok, eso Igual el bagel de pollo enchilado Y, bueno, las papas, las papitas El bagel de pollo asado con peperón y bro Vaya, tenemos mucha fama con el bagel, ¿verdad? Tienes mucha fama Muy bien La segunda pregunta sería De los productos ¿Qué sabores son tus favoritos? ¿Y con qué frecuencia consumes? Pues mi frecuencia no es tan alta Pero pues como dije Como la gran mayoría de cosas Tienen pollo peso Me refiero Que es el pollo lo que mayor frecuencia tienes ¿Tú, amigo? ¿Cuánto consumo? ¿Qué frecuencia tienes? Pues yo creo que si algo ¿Y a ellos? Yo creo que es bueno Yo como dos veces a la semana Claro Yo también como dos veces a la semana Ok Y luego salado Yo no soy muy frecuente Pero cuando compro me gusta mucho Y es salado lo que prefiero Ok Yo como una o dos veces a la semana Y me gustan los chocolates Claro Igual como de tres a cuatro veces Y me gusta como lo picoso Muy bien No tan diario Pero disfruto más como Cada cuando lo consumo O sea, el tiempo Ah, perfecto Muy bien, muchas gracias Siguiente pregunta sería ¿Cuánto Cuando tienes hambre ¿Qué te hace tener como opción A su cafetería Casco? La facilidad con la cual llegas Está literalmente al barco y ya Ah, ok No tienes que salir a Walmart Muy bien Sí, igual la accesibilidad Ok Sí, la ubicación La ubicación, ok La ubicación y el precio El precio Muy bien Igual la ubicación Y cómo es que nos atienen Que es como un café Ok, muy bien Igual la ubicación Perfecto Igual la ubicación El precio y pues el servicio Que se da Ah, ok, muy bien Sí Es como dice No tenemos que ir tan lejos O sea, demasiado cerca El precio es accesible Y el sabor Pues una joya Muy sabroso Oh, yo Muchos me gustan los videos Muy bien, amigo Muchas gracias El segundo bloque Va enfocado a la frecuencia Cada cuando vas a la cafetería Y en qué horario, amigo Está como cada tres semanas Cada tres semanas Sí, pero yo creo que es en la mañana Cuando ya digo Ah, se me acabó todo Muy bien Yo en la mañana En la mañana Igual O también como saliendo de clases Sí, la mayoría de veces En el segundo receso Que es como la 640 O pues una que otra vez En el primer receso Dependiendo Igual como entre clases Recesos Saliendo, ganan La salida Ok, muy bien Muy buen consumidor Resaltan las clases Ok, amigo Aproximadamente ¿Cuánto compras Y por qué, amigo? Pues como te dije Con todo ese pollo Pues Y no como eso Pues es como De vez en cuando Y Pues no Me gasto tanto O es mucho Unos 50 pesos Más o menos Ok, perfecto Yo como 70 pesos ¿Cuánto? 70 pesos Ah, todo Ok, muy bien ¿Me intento repetir la pregunta? Aproximadamente ¿Cuánto compras Y por qué? Ah Pues como 50 Más o menos Que es lo que vale El bagel O la ensalada Cuando la pido Con pollo extra Ok Igual el bagel Como 50 O 20 Si quiero comprar Como algo Sí ¿Hay un factor Que solamente compres eso? No, pues Del hambre No del hambre Ah, ok Muy bien Claro Yo creo que igual De 50 a 50 pesos Dependiendo de que Cuando sea mi hambre O la que se me antoje Y yo creo que En el mes Consumo como Dos veces Ok Perfecto Yo dejo como 50 o 60 pesos Dependiendo también El hambre que tenga O en el papo Ah, ok Muy bien Pues sí, yo creo Bueno Como 15, 20 pesos Cada vez que voy Porque para regular Son papas Entonces Pues es que Como O sea, sí depende mucho De qué tanta hambre tenga O de qué se me antoje De eso va a depender Mi gasto Pero por lo general Son como 50, 100 diarios Ah, ok Muy bien Muy bien Qué pudiente amigo Tercer bloque Enfocado al servicio ¿Cómo te sientes Cuando te atienden En Caspo? Pues muy bien La verdad es como Bueno Él es bastante amable Sí, tú estás bien Ya, tú estás bien Bueno La gente que está ahí O sea, bueno Los encargados Que están ahí Pues son Bastante funcionales Son bastante rápidos Son bastante prácticos Entonces No tengo ninguna queja Ok, perfecto Muchas gracias Muy buen servicio Ok, bien Excelente servicio La verdad es que Mejor Mucho mejor que el de la Cafeteria que está Afuera Excelente servicio Y calidad Tira yo Aparte que Como que lo tienen Todo muy ordenado Entonces Está súper bien Sí, yo siento Que con mi equipo Ha funcionado muy bien O sea, ha sabido Cómo coordinarse Y el servicio Que vendan Es muy bueno Por lo mismo Ok, muy bien Igual Muy bien servicio Me gusta que tengan Como todo bien establecido Quién va a hacer qué Por eso saliendo Rápido a las cosas Pues sí, igual Como lo mencionan Como la organización Que tienen Que saben acoplar Y el servicio Que dan O cómo tratan A las personas La verdad es como Muy amigable No es como que Un cliente más Sino que Mientras están esperando Pues como que Tratan de darle Un poquito de conversación Para que no se les haga Tan lenta la espera O el tiempo Que tengan que esperar No, es un excelente servicio La verdad Yo me respeto Sí, muy bien Sí Ok Siguiente pregunta Recomenderías Consumir en caspo ¿Por qué? Todo bien No tengo ningún punto negativo Ok, perfecto Yo también la recomendaría Más el pollo chido Ok Sí, en inducción Eso es lo que no sé Igual la recomendaría Igual por la calidad Del servicio O sea, todo lo que Pues tiene nuestro precio Es muy bueno Perfecto Yo igual 100% recomendable Siento que tiene Todo lo necesario Muy bien Sí, claro Sí lo recomendaría 100% La calidad Y la forma En la que Dan el servicio Y también El producto O lo que O sea Que pida la persona Es muy bueno Muy bien Sí, sí lo recomendaría Aparte Como dicen Es un muy buen servicio O sea, yo sí Lo considero Que es como Un precio accesible Es de muy buena marca 100% recomendable Perfecto Siguiente pregunta ¿Qué más esperarías Del servicio? Ok Hablando de cosas Que se podrían mejorar Pues Luego Bueno, el problema O sea, aquí De la organización De los mismos estudiantes Es que se hacen Unas filotas Y a veces A flotera Ok Yo lo admito Yo lo admito Entonces Pues a lo mejor Pues ver la manera De que haya Una cuarta Una quinta Persona atendiendo Sería mucho más funcional Muy bien Sí, yo Yo recomendaría Ser la más grande Para poder ofrecer Más productos Ok Perfecto Pues yo a lo mejor Que no cerraran Tan temprano Porque en mi caso A veces Bueno, yo que me quedo De servicio Pues como tarde Y a veces No me da tiempo De bajar a pedirte Por adelantadas las cosas Claro Entonces Eso sería Lo que yo Cambio Muy bien Yo también Lo que sí es que Cuando mencionan Que ya está la comida A veces O sea Como que sí lo gritan Pero también La gente se pierde Y no está como atento Entonces Sería como otra Alternativa Para mencionar Que ya está su comida No sé Pero lo mismo De que decían De que saben Como hay una bola En una fila Que ustedes busquen Como la forma De hablar con la escuela Y que hagan Como más para acá Las mesas Y tengan ustedes Un poco más de espacio Para que tengan Mejor organización En las filas Perfecto Sí, lo mismo De las filas De que de repente Hay unas acá Luego otras acá Y no sabes Ni a cuál Que tengan como establecido Eso Una o dos filas De este lado O de este lado Sí, igual lo de las filas Porque más que nada Luego las personas Ya piden Y se quedan ahí O nada más Están ahí esperando Y tú te quedas Como cinco minutos esperando Cuando ya no había Nada delante de ti Pensando de que todavía Había alguien Y también como mencionas O sea De que Si no te avisas Muy temprano Y uno se queda con hambre Y es como Bueno, voy Pero ya está cerrado Claro Yo creo que sí Podría ser lo de las filas Porque sí Se hace como un relajo Pero igual Este Como dicen Si pudieran hacer Incluso un poquito Más grande el negocio Podrían meter a otra persona Para que atienda Y sea como más Rápido Muy bien Ok Por último chicos Me gustaría que Permítanme un segundo Por última pregunta Sería Si Caspo fuera Un sentimiento O personaje ¿Cómo y qué sería? A ver No sé ¿No? No sé No es algo capitalista ¿No? Muy bien Muy buena respuesta Yo algo feliz O sea Siempre te atienden muy bien Entonces No sé No sé qué personaje Puedes ser Ok Me quedo Porque Pues no sé Tienen buena organización Los precios Están como muy Adecuados Lo botín Yo creo Muy bien La verdad No sé Qué personaje Pero O sea El personaje Que aporta Como movilidad Para los servicios Para todos Los que han mencionado Muy bien Gracias No sé por qué A mí me viene Una vez no sé No sé No me imagino Como a una mamá Y cocinando O sea Porque sientes Como el cariño No lo sé Muy bien Yo no sé por qué Pero yo me imaginé Como al burro de Shrek Porque Es que es agradable Te sientes a gusto Está como todo Muy muy chulo Mejor la gallita A mí me ocurría bien Y podría ser Bob Esponja Porque Siempre está Como Y los clientes Los pecitos Siempre También Quedan Bien Satisfechos Y les da Fondo De regresar Un lomo pachón De acuerdo contigo Sí Sería Un lomo pachón Ah ok Muy bien Chicos Pues bueno Aquí finaliza La investigación Sobre la cafetería De Subcampus Agradezco mucho Que hayan Participado Y como bien Saben Ahí tienen un poco De las pruebas De su cafetería Les agradezco Y que tengan Excelente tarde Muchas gracias